pero ese artículo está incorrecto. No sé si en el tema que ustedes tienen en la adacción de pago tienen el artículo 1138. Vaya que me di cuenta, si no ustedes se quedan con eso. Y compañeros, aunque también ese artículo del 1138 que se refiere a alguna cuestión del registro de la propiedad tiene cierta relación, pero está muy alejado. Entonces, en nuestro Código Civil, compañeros, por favor, pueden ustedes verificar que la adacción en pago se ubica más en el artículo 1386 y 1397. Del Código Civil siempre. Por favor, hagan esa anotación. En la adacción en pago pueden irse al artículo 1386 y 1397. Son estos artículos en donde podemos acercar o relacionar la adacción en pago. Vamos a hacer la corrección también aquí en el documento. Entonces, esos artículos, compañeros, anótenlos en la adacción en pago. 1386 y 1397. Que les quede claro, compañeros, que la adacción en pago no está como tal establecido entre el Código Civil. La interpretación y el análisis que le han realizado los juristas guatemaltecos, pues han considerado que la adacción en pago puede encuadrarse más en el artículo 1386 o 1397. Pero como tal, y sigo repitiendo, la adacción en pago no hay una institución que diga tal como esto, como por ejemplo el pago por consignación, que ya sabemos que están establecidos específicamente en el 1488, el pago por sesión de bienes, el pago por subrogación. Que ahí están sus fundamentos y el Código Civil está específico ahí en el Código Civil. En cambio, la adacción en pago, pues es doctrina. ¿Verdad, compañeros? Como ustedes recordarán, la ley del organismo judicial establece de que la ley debe interpretarse y entenderse en el sentido literal de sus palabras. Entonces, si vamos al 1408, pago por consignación, pago por sesión de bienes y así. Pero la adacción como tal no se encuentra en el Código Civil. Entonces, buscamos los artículos que más se asemejan a lo que es la adacción en pago. La adacción en pago, compañeros, otro ejemplo que está por ahí es que, por ejemplo, cuando hay que entregar el compromiso es que se va a entregar un producto en especie. Una camionada de aguacates, por ejemplo. Y resulta que por alguna razón se ve imposibilitado el otro y le propone, pero ojo, le propone al acreedor, el deudor, que si le puede pagar en dinero, ¿verdad? El compromiso. Porque él lo iba a pagar de tal forma, pero pasó algo y se robó. Entonces, tiene que estar de acuerdo con el otro. Pero es una cuestión así voluntaria entre las partes. Eso ya lo trabajamos, compañeros. Solo quería hacer esta aclaración y esta corrección de los artículos. Por favor, entonces tomen nota de eso. Bueno, entonces, compañeros, terminando la clase anterior, que estábamos hablando acerca de la sesión de bienes y por ahí preguntaban qué pasaba con la sesión de derechos, porque se relaciona el tema, ¿verdad? Entonces, para continuar con esto, antes de yo hacer mi comentario y la explicación, le pregunto a los compañeros presentes ahorita, ¿qué consideran ustedes? ¿La sesión de derechos es sinónimo de sesión de bienes? ¿Es parecido? ¿Es diferente o no? ¿O qué entienden ustedes? Emerson, por favor. Lick, aquí es donde íbamos a comparar también lo de la subrogación, ¿verdad? Ajá. Ah, bueno, sí. Entonces, sería, si es parecido con, la subrogación sí es parecida con la sesión de bienes y con la sesión de derechos. Ok. Emerson dice que sí son parecidos a la sesión de bienes y a la subrogación, la sesión de derechos. Vuelvo a preguntar, compañeros, para los demás, ya Emerson participó. Y es él el que te ha tenido la inquietud, creo que desde la clase anterior a la anterior. Pregunta, jóvenes. ¿La sesión de derechos, ojo, es lo mismo que la sesión de bienes? ¿Es sinónimo? ¿Lo podemos usar como igual o no? Esa es la pregunta. Sandra Victoria dice que para ella no es lo mismo. Ajá. ¿Qué dice el compañero que está levantando la mano? Jorge Luis. Buenas noches. Pues yo, yo lo que entendí que sesión de bienes es dar un pago así como de emergencia porque ya no puedo pagar de otra forma. Ok. Bueno, la sesión de derechos es que yo me arreglo con alguien más, que soy deudor, para cambiar la deuda de mi persona para la otra persona, con autorización del acreedor. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, es diferente. Ah, es diferente. Jorge Luis dice que es diferente. Ok. Le decía buenas noches. Sí, buenas noches, Manuel Antonio. Yo pienso que ceder los bienes es, por ejemplo, la sesión de bienes podría ser dar bienes inmuebles por pago de alguna deuda, para una donación o coherencia. Y sesión de derechos, pensaría yo que tal vez el transferirle a alguien más el derecho sobre una cosa, una deuda o algo así. Supongo yo que no sea un bien inmueble. Ya, gracias, Manuel. Manuel Antonio considera que las cosas son diferentes porque uno podría ser para inmuebles y otro para muebles. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, José. Muchas gracias. Según lo que usted nos ha explicado, quiero entender que hay una diferencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ceder un bien que un derecho. Un ejemplo puede ser una sociedad anónima. Los socios pueden ceder un derecho a una acción, pero es diferente a ceder un bien, porque el bien lo podríamos significar como un bien inmueble, un bien inmueble. Para mí lo que entiendo es que sí hay una diferencia en ceder, como decía el compañero anteriormente, un derecho. Un derecho es totalmente diferente a un bien. Por ejemplo, un bien físico, un terreno, una casa, un vehículo, un tractor, una cosecha de aguacates o de tomate. Pero ya un derecho, pues ya veo yo que es algo más que se va a una escritura, a algo más formal en la ley. Ok, muy bien. Gracias, José. Diga Astrid. Sí, buenas noches, licenciado. Yo entiendo que en la cesión de bienes es el deudor el que hace la sede de sus bienes inmuebles o muebles, ¿verdad? Ahora en el caso de la cesión de derechos es el caso del acreedor, que es el que cede el derecho de la deuda, ¿verdad? Sobre su deudor, y eso me implica que no tiene que informarle al deudor que cambió de acreedor. Gracias, compañera Astrid. Emerson, nuevamente. Entonces, práctica, con lo que acaba de decir la compañera, creo que la mayor confusión estaría entonces en la subrogación y en la cesión de derechos, porque en ambos es el acreedor el que, digamos, le puede vender el derecho a otro acreedor para que sea el acreedor de ese negocio. Y en la subrogación, pues también se da en el caso de cuando el acreedor paga a otro acreedor con ese derecho, digamos. Entonces, tal vez ahí está la mayor confusión entre la subrogación y la cesión de derechos. Por ahí vamos, por ahí vamos. Excelente, compañeros. ¿Alguien más tiene una idea de lo que estamos hablando? Pero sí, estamos bien, compañero. Casi por ahí vamos. ¿Qué dicen, compañeros? ¿Alguien más tiene una idea? ¿Distinta o se adhiere a lo que ya mencionaron los compañeros anteriores? O se adhieren. Fíjense, compañeros, que esa palabra adherirse es bien interesante. En materia penal hay que tener cuidado. Hubo un personaje, hubo un colega ahí muy conocido. Ustedes lo conocen, pero por eso no voy a decir su nombre. De hecho, es autoridad en la universidad. Fíjense que cuando él se acaba de graduar, fue a una audiencia penal y entonces el Ministerio Público otorgó, le estaba dando, en vez de ir a una condena, le estaba dando una, bueno, una condena, pero con disminuida. Le estaba dando la posibilidad de una pena mínima. Era un beneficio que se le estaba dando al sindicado. De plano, este, nuestro amigo, pues ya había consultado por ahí qué tenía que hacer. Y cuando el MP dijo, bueno, esto pasa, por lo tanto, considero que el hecho que se le imputa a la persona tal y tal se puede ventilar a través de un procedimiento abreviado. Oigan el nombre, procedimiento abreviado, o sea, abreviar el debate. Ya no era debate, de una vez matamos el proceso. Entonces dijo él que estaba, que se le impusiera una pena de cuatro o cinco años al sindicado. Y con eso se quedó el MP. Entonces viene ese abogado y él dijo, le preguntaron, abogado tiene la palabra, el abogado defensor. Y entonces el abogado dijo, señor juez, estoy de acuerdo, me adhiero a lo que dice el MP. ¿Solo eso, abogado? Le dijo el juez, sí, señor juez, me adhiero. El juez le pregunta, abogado, ¿seguro que solo eso? Sí, señor juez, me adhiero a lo que dice el MP. Y como él seguía en su posición de me adhiero, entonces el juez ya molesto le dijo, abogado, ejerza el derecho de defensa de su cliente. Y el abogado le dijo, sí, señor juez, me adhiero a lo que dice el MP. Me adhiero es que usted está consintiendo lo que dice el Ministerio Público. Por eso les digo que es bueno estudiar y entender. El asunto es de que se tenía que adherir, pero hay una regla, y esta pues con la experiencia se va aprendiendo, que se adhería a lo que pedía el MP, pero el abogado defensor tenía que pedir que se suspendiera el cumplimiento de esa pena. La ley lo permite. Cuando el sindicado viene a ciertos requisitos, le acepta la pena de cuatro años, por ejemplo, con mutables a razón de cinco por día. O imagínese, si es inconmutable, hay que pedir que se suspenda el cumplimiento de la ejecución de esa pena. Pero eso no lo dice el MP. El MP hace solo su trabajo de decir cuánto se le va a imponer a fulano. El abogado defensor tiene que pedir cuáles son los beneficios, hasta dónde más puede ayudar a su cliente. Entonces, lo que no sabía este abogado es que, aparte de adherirse a la petición del MP, él tenía que decir, y también honorable juez, pues de acuerdo al comportamiento, a la documentación y tanta cosa, solicito que esa pena, estamos de acuerdo con esa pena, me adhiero, pero que sea suspendida la ejecución de la pena. El asunto es de que todo es procesal penal, pero eso que les estoy contando podría decir que es un truco, pero no, no es truco, solo que está en el código penal. Imagínense ustedes, una cosita como procesal está en el código penal. Bueno, sale porque ahorita dijeron, yo les pregunté si se adherían a lo que dicen los demás compañeros. Bueno, entonces, compañeros, excelente. Fíjense que Jorge Luis Brant y Astrid Janet Beltetón están en lo correcto. Así como ustedes lo mencionaron, así es. Bueno. Pero estoy viendo que la sesión de bienes no ha quedado un poco clara para algunos compañeros. Estaba viendo que algunos están interpretando que en la sesión de bienes es para ceder bienes inmuebles y la sesión de no sé qué sesión de bienes muebles. No, compañeros. La sesión de bienes. Escuchen. Bueno, empecemos por aquí. ¿Qué es un bien? ¿Qué es un bien, compañeros? ¿Alguien se recuerda qué es un bien? Licenciado. Sí. Me recuerdo que es todo, toda cosa material que puede ser objeto de enajenarse, venderse y trasladarse, más o menos. Ya. Y entonces, por ahí vamos. Ahora, ¿qué clases de bienes hay? ¿Contempla el código civil? Muebles e inmuebles. Gracias, Vivi. Vale. Muebles e inmuebles, dice Vivi. Correcto. Vale. Si ustedes se van al artículo en la sesión de bienes, ahí no le está diciendo que la sesión de bienes se puede utilizar solo para bienes inmuebles o para bienes muebles. Ojo con eso. En la sesión de bienes, su nombre lo dice bienes. Vean, pues por eso les estoy diciendo, compañeros. Lean, pero pregúntense ustedes mismos, Puchica, ¿qué son bienes? ¿Realmente ustedes saben qué son bienes? No me lo digan, pregúntenselo ustedes, ¿qué es bien? Ya José, pues, dijo, dio una idea general de lo que son bienes. Pero ustedes, cada uno de ustedes, personalmente, pregúntense ustedes qué es bien. Imagínense, imagínense, si ustedes no tienen una idea de bien. Entonces, nos va a costar comprender más adelante todas las demás instituciones. Ya nos va a costar interpretar que es una usucapión, que es un bien mostrenco. Pero por aquí algunos ya me lo comentaron muy claramente. Pero por ahí pueden haber dudas. Entonces, primero tenemos que saber que es un bien. Y posterior a eso, de acuerdo ya al Código Civil, ¿qué clases de bienes? Ya viví muy atinadamente, dijo que son muebles e inmuebles. La cesión de bienes, compañeros, no se refiere solo a inmuebles o solo a muebles. Si ustedes van al artículo, dice cesión de bienes. Bienes, ¿ya? Entonces, dice que es una forma especial de pagar consistente en un derecho que se le otorga al deudor de varias obligaciones que no puede cumplir y que son de plazo vencido o a punto de vencer para ceder sus bienes a sus acreedores. Pero no está diciendo que si son bienes muebles o inmuebles. Está diciendo bienes en general. Pueden ser muebles o inmuebles, compañeros. Por favor, que se les quede esto, compañeros, que la cesión de bienes puede ser de ambos. ¿Ya? Entonces, el... Vamos a ver. Voy a abrir mi Código Civil. Vamos a ver qué es, qué, cómo, qué se lee en el artículo 1416. El deudor puede hacer sesión de bienes. Compañeros, ojo. Aquí establece, el deudor puede hacer sesión de bienes a sus acreedores. ¿Sí? No está hablando de inmuebles o muebles. Ojo con eso. Quiere decir que la sesión de bienes pueden ser inmuebles o muebles. ¿Ya? Porque habla de una empresa. Puede darle su negocio para que lo administre. Puede darle un bien. Cuando dice que le puede dar bien a la credo para que lo administre, se entiende que hay una empresa, un negocio. O incluso puede haber un terreno y que tiene producción de piña, de café, y lo va a administrar esa persona. La otra oportunidad que le está dando es que venda ese bien, ya sea la empresa, la empresa es mueble o un terreno. Entonces, son las dos cosas, compañero. Por favor, la sesión de bienes no es para un bien inmueble o para bien mueble. Es para las dos cuestiones. El asunto son sus bienes. Por ejemplo, si usted tiene una casa y tiene un vehículo, los dos son bienes suyos, son sus bienes. Está hablando en general, solo que tiene un bien inmueble y un bien mueble, porque tiene un vehículo, tiene una camioneta, un pick-up y tiene una casa. Entonces, su casa, cuando le dicen a usted sus bienes, se está refiriendo a todo lo que tiene. Los que se mueven, los que se pueden trasladar como vehículos y los que no se pueden trasladar. Entonces, la sesión de bienes se refiere a sus bienes en general, compañero. Entonces, no es para vender, para ceder solo un bien mueble o un mueble. No, con bienes incluye todo, muebles e inmuebles, por favor. Entonces, compañeros, eso es en cuanto a la sesión de bienes. Fíjense que si ustedes le ponen atención al tema que estamos desarrollando, por eso es muy bien estar al tanto de todo, porque después dice, y fíjense que a veces es fácil, a veces el examen viene fácil, pero como no le hemos tomado el hilo al asunto, entonces ahí empiezan a decir, bueno, y aquí está, o está seguro que respondió bien. Pero si se dan cuenta, el tema que estamos tocando en este momento, que empezamos hace como tres clases, es el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, esto se está refiriendo más al deudor, de cómo el deudor va a cumplir con sus obligaciones. Y en este caso, pues, tenemos el pago por consignación, que ya expliqué que es cuando no quiere recibir el pago el acreedor, pero el deudor sí quiere cumplir, entonces vamos ante un juez y pagamos por medio de juez. Es una cuestión del deudor. Sesión de bienes, porque ya el deudor se dio cuenta que existe riesgo de incumplimiento de su obligación, entonces él es el interesado y él negocia para ceder sus bienes, ya sea para que lo administren o para que lo vendan. ¿Ya? Entonces, y la subrogación. Por aquí Emerson, aquí va a empezar a hacer la diferencia. ¿Y por qué es que no hemos tocado sesión de derechos aquí? Ahorita vamos. Por lo que dijo Jorge Luis y por lo que dijo Astrid. Entonces, ponganle atención, compañeros, los que están conectados y realmente están poniendo atención, esta clase es sumamente importante por lo que preguntó Emerson y por lo que acaba de aclarar Jorge Luis Brand y Astrid. Entonces, compadre, esto es interesante. Si los que están presentes al día de hoy le ponen coco, ya la hicieron, como se dice en el buen chapín. Compañeros, ¿cómo ha cambiado todo, verdad? Antes los candidatos a algún puesto de elección popular, tal vez no alcalde, no. Estoy hablando de presidentes, diputados, era un poco más, ¿cómo sería la palabra? Cultos para dirigirse al pueblo. También los catedráticos. Yo he visto que ya como que ha cambiado el léxico de algunos catedráticos, pero bueno, creo que es parte de la actualidad de la época, ¿va, compañeros? Entonces, imagínense que Mechito lo esté maltratando a uno. Eso es un insulto para mí, ¿verdad? Yo sí no permitiría que me traten de... como lo trata este personaje. Bueno, pero ahí están todos riendo, se va, compañeros. Entonces, aquí, con esto, compañeros, hay que poner atención a qué estamos hablando acerca de las formas de cumplimiento de las obligaciones. Entonces, nos estamos inclinando más al deudor. Por eso se llama pago. Es lo primero, el pago. Y de ahí las formas especiales de pago, que ya las hablé. Y la subrogación, ¿por qué está dentro de las formas especiales de pago? Por aquí Emerson va a empezar a... a tener la claridad en cuanto a las dos cuestiones. ¿Por qué en la subrogación Un tercero, y no hay necesidad que sea creedor también, un tercero puede pagarle a la creedor. Ojo, ojo, lo que se está diciendo. Un tercero le va a ir a pagar a la creedor lo que el deudor debe. Entonces, es una forma de cumplimiento de las obligaciones. Las formas del cumplimiento de las obligaciones tenemos el pago en el primer lugar, el pago. Y después las formas especiales de pago y todo se inclina al deudor. Y por eso la subrogación está dentro de estas formas especiales de pago. ¿Por qué? Porque otra persona paga en vez del deudor. Por eso aquí se es subrogación. Porque va del lado del deudor. Anoten eso, por favor, Emerson. Y los demás que están atentos a este tema. Y más adelante, si vamos a seguir desarrollando, nos vamos a encontrar a la subrogación, a la subrogación otra vez, en otra institución del cumplimiento de las obligaciones. Entonces, Emerson ya me, ya logró despejar esa inquietud, esa duda. ¿Por qué? Primero que estamos viendo el cumplimiento de las obligaciones. Y el primer, que el cumplimiento de las obligaciones, en esencia o por excelencia, es el pago. ¿Ya? ¿Y quién paga? El deudor. Pero por las formas de negociación, hay formas especiales de pago. Y dentro de eso, la subrogación. ¿Por qué? Porque una persona podría decir como que él fuera deudora. Se siente como deudora por otro. Y paga esa deuda que tiene el deudor. Entonces, en el momento de estar pagando, es un deudor. Ojo por dónde vamos. Que posteriormente se convierte en acreedor, pero esos son otros centavitos más. De primero fue deudor, porque él va a pagar en vez de un deudor. Miren por dónde vamos. Pues por el lado del deudor. Estamos hablando del cumplimiento de las obligaciones. Entonces nos vamos a saltar un poco en los temas para que despejar la duda de la sesión de derechos. Milton escribe en qué caso se da la subrogación. Eso ya vimos como 15 o 20 ejemplos, compañero. Yo ahorita estoy regresando a la subrogación porque preguntaba a Emerson desde la clase anterior sobre la sesión de derechos y la sesión de bienes. Pero ya despeja la duda. Ahora él considera de que hay una... No, no, no. No considera. Lo que queremos despejar es cuál es la diferencia entre la subrogación y la sesión de derechos. Pero con esta explicación... Entonces ya los ejemplos de subrogación ya los vimos, compañero, en dos clases anteriores. Entonces nos venimos para la subrogación y ya nos dimos cuenta que es una forma especial de pago. ¿Por qué? Porque este que pagó empieza siendo deudor. ¿Por qué? Porque va a pagar igual que el deudor. Ojo, compañero, lo que estoy... Estoy tratando de ver de que los que no han entendido claramente logren captar lo que estoy diciendo. Entonces, está el deudor y el acreedor. Pero si viene un tercero y paga, está pagando por un deudor. Está como... Está haciendo... Está pagando, está cumpliendo con una obligación. No es de él, es de otro. Por eso es subrogación. Bueno. Y vamos a encontrar, compañeros, Emerson y los demás, vamos a encontrar más adelante que también la subrogación se utiliza en otra forma. Por eso, pilas, pilas, compañeros. Pongan atención. Está fácil, pero hay que entenderle. Y muchos más. Ahí sí que en el buen chapín se están rayando por la consulta de Emerson, porque por eso estoy volviendo a hablar de la subrogación. Si no, nos vamos. Ya vieron que es bueno, compañeros. Y les apuesto que muchos no habían entendido la subrogación y con lo que hablamos hoy. O por no, no habían entendido la sesión de bienes. Y yo creo que hoy lo captaron. Entonces, la sesión de bienes, ya dijimos, ¿verdad? Entra todo. Bueno, entonces, compañeros, nos vamos a saltar un poquito los temas. nos vamos a saltar el incumplimiento. Oigan, ¿qué estoy diciendo? El incumplimiento de las obligaciones. Y nos vamos a pasar a un temita que se llama las formas de transmisión. Ojo, formas de transmisión de las obligaciones. ¿Ya? Y dentro de la forma de la transmisión de las obligaciones, tenemos la sesión de derechos, que es la inquietud que tenía ya Emerson, que el equipo, ¿qué cuándo va a hablar de eso, ¿verdad? Pero lo que pasa es que de acuerdo al orden del del Código Civil, compañeros, y el tema de desarrollar, teníamos que pasar por otros, por otra parte del contenido, y después llegará esto. Pero lo vamos a unir, es lo bueno que podemos hacerlo. Entonces, si se dan cuenta, los que están atentos y conectados, en el artículo 1380, el capítulo sexto dice cumplimiento de las obligaciones. Párrafo uno, pago. y nos pasamos al, vamos a ver, capítulo seis, y de ahí nos vamos al capítulo siete, que es el que tendríamos que ver en este momento, habla del incumplimiento de las obligaciones. Pero nos vamos a pasar, siempre en el cumplimiento de las obligaciones, nos vamos a pasar al título tres, que habla de la transmisión de las obligaciones. Entonces, compa, a veces es bueno unir todo, o aclaramos bien los puntos, o hacemos un revoltijo, ¿verdad compañeros? Entonces, nos vamos a pasar a la, oye, escuchen el título, pues, las formas de transmisión de las obligaciones según el código civil. Y dentro de esto tenemos la sesión de derechos. Y aquí viene, tal vez ahí es la confusión de Emerson, aquí volvemos a tocar el tema otra vez de la subrogación. Y el artículo mil cuatrocientos, perdón, y la transmisión de deudas. ¿Estamos compañeros? Formas de transmisión de las obligaciones. Entonces, aquí, ¿por qué la subrogación está también incluida dentro de las formas específicas de pago? Aquí es donde compañeros quiero que capten y abran su mente, es porque en la subrogación también, es en una forma especial de pago, porque se está pagando una deuda, así de simple, por eso está, está en la forma de, en una forma especial de pago, porque se está pagando. Y de ahí nos pasamos al tema de la transmisión de las obligaciones, y aquí sí es en donde está ya debidamente ubicada la subrogación, cesión de derechos y transmisión de deudas. Entonces dice que las formas de transmisión de las obligaciones es el acto jurídico por el cual una persona que es titular, escuchen, aquí viene el cambio, que es titular de un crédito, que es el acreedor, cede el crédito o la deuda a otra persona que la adquiere en la misma calidad mediante convenio voluntario. ¿Qué quiere decir compañeros? Que su nombre lo dice. Por favor, y sigo repitiendo, lo que hemos visto anteriormente es la forma de pagar, es lo que le corresponde al deudor. ¿Y por qué también se menciona la subrogación de una forma especial de pago? Porque vino un tercero y pagó. Entonces es una forma especial de pago. Que después pasan otro montón de cositas, que es lo que vamos a ver aquí, que ya se los expliqué anteriormente. el truco compañero, aquí es así, el truco compañeros, es que aquí se están cediendo derechos. Entonces para que cambien de chip, formas especiales de pago, deudor. Y transmisión, en la transmisión de las obligaciones está la cesión de derechos. Derechos, estoy cediendo mis derechos. Yo tengo derechos sobre un terreno de otra persona, porque soy el acreedor, yo puedo ceder ese derecho. Esa es la gran diferencia compañero. Cesión de bienes, es porque estoy cediendo bienes, porque yo ya no puedo pagar una deuda, el pago. Pero aquí dice cesión de derechos, estoy cediendo algo al que tengo derecho. En cambio, en el pago, en el pago, la cesión de bienes, estoy cediendo algo porque ya no puedo pagar. ¿Entienden? Es para pagar. En cambio, aquí la cesión de derechos, yo tengo un derecho, pero ya no lo quiero y me estoy desapoderando. Prácticamente lo estoy vendiendo, podría decir, ese derecho que yo tengo. Por ahí vamos compañero. Entonces, la cesión de derechos le corresponde al acreedor. Ojo, la cesión de bienes al deudor, una forma de pagar especial. Y aquí es cesión de derechos. Por ahí vamos a ir, Vivi. Solo vamos a terminar de explicar bien los temas y ahí ponemos ejemplos, claro que sí. Entonces, la transmisión de las obligaciones dice que es un acto, repito esto, estoy repitiendo, es un acto jurídico en el cual una persona que es el titular de un crédito, el acreedor, por supuesto, cede el crédito del obligado, ¿verdad? o del deudor a otra persona que la adquiere en la misma calidad mediante convenio voluntario. Sesión, ahora sí ya viene, sesión de derechos, llamada también sesión de créditos. oigan eso, escuchen. Sí, Emerson. Lick, es convenio voluntario porque porque acreedor y deudor están de acuerdo en que se va a ceder los derechos del acreedor. No, 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 el mediante convenio voluntario, este convenio voluntario se va a dar a cabo entre el acreedor y el que va a comprar los derechos, el que va a recibir los derechos. Y el tercero, digamos. Exactamente, así es, Emerson, muy bien. Entonces, compañeros, permítanme que aquí llevo yo un control de algo. A ver. Entonces, compañeros, ese, ese mediante convenio voluntario es con, básicamente con el tercero. Muy bien. Esa es una definición de transmisión de las obligaciones. Ahora vamos a ver cuáles son las formas de transmisión de las obligaciones. Y ahí viene la famosa cesión de derechos. Cesión de derechos. Voy a ceder mis derechos. llamada también cesión de créditos. Y es una forma de transmitir las obligaciones por la cual el titular de un derecho de crédito da a otra persona sin que sea necesaria la autorización del deudor. 1443. El acreedor puede ceder sus derechos sin el consentimiento del deudor. Salvo que haya convenio en contrario o que no lo permita la ley o la naturaleza del derecho. En la sesión se observarán las disposiciones relativas al negocio jurídico que le dio origen en lo que no estuvieran modificadas en este capítulo. ¿Ya? Entonces compañeros esa es la sesión de derechos ese es un derecho del acreedor ya no aquí olvídense un momento del deudor el deudor es el que paga entonces allá anteriormente hablamos de las formas de pago ya no quiero repetir eso no los voy a confundir o la mayoría que ha entendido ya estuvo ya ya sabemos qué es el pago qué es el cumplimiento de las obligaciones y cuáles son las formas especiales de pago entonces todo lo anterior corresponde al deudor la mente pegada al deudor en eso que hablamos en la explicación del pago por ejemplo en cuestión de la subrogación porque la vamos a ver aquí más adelante allá pónganlo a nivel de deudor ahora nos venimos para la transmisión de las obligaciones que es ceder los derechos aquí ya estamos pónganse en mente o en chip de acreedor entonces la sesión de derechos que ya dimos a qué se refiere la sesión de derechos y que el artículo en el código civil es el artículo 1443 y cuáles son los elementos personales de la sesión de derechos tenemos al sedente sedente titular del crédito o el acreedor verdad compañeros el sedente titular del crédito sesionario persona a favor de quien se transmite el derecho es el adquirente o sesionario y cedido es el deudor silus este podría ser el caso que le comenté hace como dos clases que estoy yo le debo pónganlo le debo a mi hermana y le estoy pagando por cuotas viene mi hermana y compra una propiedad un tercero y como parte del pago le cede la deuda y entonces ya no le tengo que pagar a ella sino que le tengo que pagar a ese tercero puede ser ahí puede ser ahí solo que no diga le cede la deuda porque quien va a ceder quien va a ser cedida es usted su hermana cede el derecho ah está bien ok pero si está bien bien llena lo que está planteando es llena los requisitos ajá usted le debe el ejemplo que usted plantea es que usted le debe a su hermana es un ejemplo bueno entonces viene su hermana y negocia con un tercero y entonces su hermana ya solo le avisa que mira ya no me tienes que pagar le vas a ir a pagar a fulano de tal si entonces su hermana cedió el derecho si estamos aquí usted como deudora no participó en nada si usted pagara o un tercero pagara por usted entonces nos vamos a formas especiales de pago y si un tercero pagara por usted es una subrogación o no nadie paga por mí solo ya no le tengo que pagar a mi hermana sino que le tengo que pagar al tercero correcto pero eso a negociación la hizo su hermana si la hizo ella exacto entonces entonces si eso que usted acaba de mencionar cabe dentro de la sesión de derechos entonces diga ya no diga le va a pasar mi deuda ella cedió el derecho que tenía sobre usted y si usted lo dice de esa manera ahí si nos cuadra muy bien ahí está por el primer ejemplo licenciado perdone diga tenemos que decir que sesión de bienes pertenece al deudor y sesión de derechos al acreedor ahí estamos excelente esa es la sí así es compañera entonces pilas pilas así es por qué porque si usted va a ver los títulos y si usted mira la sesión y su nombre lo dice entonces usted tiene que captar eso interpretar sesión de derechos o sea usted tiene derechos y los seo los vendo tal como el ejemplo que acaba de poner Luz Noriega entonces ella va a seguir siendo deudora pero ella aún no ha terminado de pagar por eso ella dice la hermana vino y le dijo mira ahí te arreglas con fulano de tal que es otro porque yo ya hice otro negocio con él y entonces vos le tienes que pagar a él pero entonces Luz el ejemplo que pone Luz ella sigue siendo deudora y viene ella y le tiene que ir a pagar a otro a un tercero pero antes ¿qué pasó? ¿quién hizo ese movimiento? lo hizo la creedora entonces son sesión de derechos porque ella vendió sus derechos una pregunta ajá yo como deudora no me parece la otra persona que pusieron como acreedora ¿qué pasa ahí? ajá ah bueno entonces ahí ya viene y eso ya son otros cinco centavos dice Len por ahí ¿verdad? ya vamos a llegar a eso Vivi ya ahí vamos a despejar esas dudas también ahí vamos pero me llega ustedes quieren ir a la práctica de una vez ¿verdad compañero? de una vez a procesal civil ahí vamos pero paciencia paciencia para poder hacer una buena defensa en procesal civil entonces tenemos que ir bien leídos dijo alguien y aquí vamos en la sesión de bienes perdón licenciado diga en la sesión de bienes cuando el deudor dice bueno yo ya no puedo pagar yo pago con esto si el acreedor no está de acuerdo que le pague con eso ¿qué se puede hacer? se va con un juez a decirle mire yo no puedo pagar yo necesito salir de esa deuda y esto es lo que tengo para pagar ¿qué hacemos ahí? exactamente así es si el acreedor no quiere recibir la sesión de bienes entonces y el otro se ve imposible hacerlo él plantea si se da cuenta en la sesión de bienes por ahí va encontrándose en el desarrollo del articulado en donde habla de sesión voluntaria y sesión judicial entonces viene el deudor donde no el otro no quiere recibirlo de forma voluntaria el deudor puede accionar ante un órgano jurisdiccional para que se realice la sesión de bienes y ahí aunque ya no quiera el acreedor va a tener que recibir eso o se queda en el aire gracias ajá ok buenísimo entonces también aquí vamos a ver esa otra inquietud Vivi solo seguimos con los en el orden entonces compañero los elementos personales de la sesión de derechos tenemos al sedente que es el titular del crédito acreedor sesionario persona a favor de quien se transmite que es el adquirente y cedido que es el deudor como el ejemplo que puso Noria que ella se puso ahí como ejemplo entonces aquí pobre luz es la cedida es la deudora ella solo le notificaron que decisión tomó el el sedente que es el acreedor por eso cedió sus derechos fíjense compañeros que también para antes de seguir con el articulado esto es obligación trasladar esta información a ustedes que también la doctrina por supuesto habla de una cantidad de formas de sesión de derechos pero para cuestión académica y vamos a hablar solo de tres clases de sesión de derechos según la doctrina tenemos la sesión de derechos voluntaria que es acuerdo voluntaria porque hay acuerdo entre las partes legal por disposición de la ley y judicial por resolución de juez de acuerdo al estudio al contenido que estamos desarrollando dice de acuerdo a la doctrina pero cuando empezamos a desarrollar el código civil también encontramos que entre el código civil pues se encuentra y está establecida algunas de las que estamos hablando entonces la sesión de derechos compañeros que es un derecho del acreedor sobre bienes inmuebles que deben inscribirse en el registro de la propiedad debe hacerse en escritura pública pilas ahí la sesión de derechos sobre bienes inmuebles que deben inscribirse en el registro de la propiedad debe hacerse en escritura pública la sesión de derechos surte efectos desde el momento desde que se notifica o escuchen por aquí vamos a empezar y aclarar la inquietud última de Vivi la sesión de derechos surte efecto desde el momento desde que se notifica al deudor o desde que este se muestre sabedor de la sesión se entiende que tiene conocimiento cuando paga al sesionario o la contestación de la demanda por este por si fue judicial la forma de hacerse la notificación de la sesión al deudor es judicialmente o de forma notarial estamos de forma notarial cuando hay voluntad voluntario cuando es voluntario aquí viene Vivi para esto cuando es voluntario entonces el si el sedente el acreedor a través de un notario o notificador o una nota le hace saber que ya su crédito ya no tiene que terminar de pagar con él sino con tercera persona ahora se hace judicial cuando no hay acuerdo por parte del deudor esto dice que no es necesario cuando el acreedor está facultado sin necesidad de notificación lo debe ser el sedente o sesionario artículo 1449 del código civil ojo aquí compañeros se recuerdan que entre todo lo que hemos hablado sobre las formas de especiales de pago y el pago hablamos acerca de los contratos de adhesión que ya están que tiene cada agencia bancaria en Guatemala dentro del sistema bancario tiene sus son similares o parecidos pero tienen sus diferencias cada institución maneja diferentes formas por lo tanto pero cada quien tiene sus contratos de adhesión entonces al que usted quiera ir cuando usted llega y dijimos esto de que hay letras pequeñas y todo por ahí dentro de las cláusulas en algunos contratos de una vez dice en algún texto por ahí del contrato a veces dice que usted como deudor acepta de manera expresa todas las condiciones establecidas en ese contrato como por ejemplo autoriza o le da la facultad al acreedor para que pueda ceder ese derecho que usted le está dando al banco entonces como ya fue pactado imagínese aquí vamos a vamos a poner un ejemplo ahorita antes de seguir antes de seguir avanzando y con esto aquí tal vez vamos a ir metiendo ya otro ejemplo para por lo que preguntaba Vivi entonces si en estos en estos contratos de adhesión ya hablamos de las agencias bancarias ahí hay condiciones y entre las condiciones o derechos y obligaciones hay una que dice que yo como deudor de forma expresa me reconozco deudor de fulano de la agencia tal por la cantidad de tanto con intereses de tanto si no pago en tantos días generará una mora o una multa de tanto autorizo al banco para que pueda ceder este derecho desde ahí compañeros como uno como deudor ya no puede pelear nada entonces viene el banco el banco después este banco le puede ceder ese derecho a otro banco y de repente como decía Vivi ¿cómo es eso verdad de que se dieron mi derecho si yo hice el negocio con este banco y puede demandar ¿qué va a pasar ahí? el banco a esa demanda que planteó le va a interponer una excepción de falta de capacidad o de falta de algo en virtud de que de falta del derecho que tiene usted en virtud que usted autorizó totalmente al banco para vender ese derecho entonces esos contratos por eso decía una compañera en la clase anterior que nos suplicaba a nosotros como clientes si nos acercamos a una agencia bancaria para obtener algún crédito leer qué es lo que dicen esos contratos porque si ahí yo ya firmé y dentro de esa letrita decía que autorizaba al banco para ceder eso yo ya no puedo pelear puedo demandar pero esa demanda me la van a decretar sin lugar ¿sí Vivi? pero eso sucede con los bancos cuando ese primeros, segundos y terceros diría que él ¿qué hacemos? por ejemplo yo debo a Daniel 100 mil quetzales y viene Daniel y habla con usted que ahora ya no va a hacer el negocio con él sino que con usted yo le tengo que pagar a usted y si yo no le quiero pagar a usted ¿qué pasa ahí? entonces demanda o sea ya hablamos es que mire pues yo escribo yo hablo del banco porque es lo que más porque los bancos siempre van a tener una cláusula bien escondida pero cuando son así personas individuales ¿qué sucede? también se puede hacer no hay ningún problema el asunto es que como en esto ojo se pueden dar igual que los bancos se pueden dar las dos opciones por supuesto que entre usted me quiere decir entre los negocios que se hacen entre particulares sí que no tienen esa cláusula de que como la que tienen los bancos correcto ahí estamos perfecto en los negocios entre particulares resulta que algunos particulares que se dedican a movimiento de dinero de esta manera algunos ya le aprendieron y le copian al banco y ya le dicen a su notario de confianza mire creo que les le estipule esto que me da la libertad de yo vender ese derecho y sucede pero es muy poco vamos a la gran mayoría que distribui en donde en donde la mayoría de personas entre particulares no le pone esa cláusula de ser el derecho pero tampoco dice que ni le da la libertad ni no entonces como nos vamos al artículo que es 5 de la constitución o 4 ustedes me corrigen o me ayudan cual es en donde dice que uno puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe entonces que pasa aunque no esté la condición que usted ya le firmó lo que dice Vivi un tercero ese tercero puede vender su derecho y entonces como dice Vivi que hago ni modo que si yo le debía a fulano ahora le tengo que pagar al licenciado Byron y por qué verdad entonces ahí entra Vivi y ya plantea su demanda ante un juzgado a oponerse a que usted no le quiere pagar al otro sino que usted le quiere seguir pagando al primer con el que usted hizo el negocio ya y entonces compañeros ahí viene lo que estamos desarrollando ahorita pero tranquila Vivi Vivi está emocionada con el tema de la de la sesión de derechos ya vamos con eso estamos hablando ahorita de la sesión voluntaria que por eso se puede hacer en escritura pública que se debe de notificar al deudor de forma notarial porque hay acuerdo y judicial porque aquí eso nos está acercando a lo que a la inquietud de Vivi seguimos compañeros ya vamos a llegar dice que esto no es necesario cuando el acreedor está facultado bueno aquí esto ya lo ya lo platicamos entonces esta sesión que primero la primera correcto José David así es eso es lo que pasa y por eso es de que lo primero que se plantea aquí como ejemplo es con los bancos que es lo más claro en donde lo que acaba usted de escribir la consolidación de las deudas el artículo mil cuatrocientos cuarenta y ocho compañeros y aquí es donde está también la inquietud de Vivi artículo mil cuatrocientos cuarenta y ocho la sesión no produce efecto contra el deudor ni contra tercero sino desde que se notifica al deudor o desde que éste se muestra sabedor de ella se entiende que el deudor tiene conocimiento de la sesión cuando ejecuta un hecho que lo supone como un principio de pago al sesionario o la contestación de la demanda aquí está Vivi ojo Vivi para todos compañeros porque cada inquietud de ustedes nos aclara dudas a muchos entonces algunos compañeros estaban ahí que tenían dudas eso siempre pasa ¿verdad compañeros? tanto aquí en forma con estas plataformas o de forma presencial entonces algunos a veces les da cosita preguntar y de repente aparece alguien compañero y dice miren y dice uno pues chicas era lo que quería saber y lo preguntó entonces gracias a los compañeros que preguntan y con la inquietud también de Vivi con lo que está consultando aclaran la duda un montón de personas y para eso tenemos el artículo 1448 la sesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros sino desde que se notifica al deudor o desde que este se muestra sabedor de ella y se entiende que el deudor tiene conocimiento de la sesión cuando ejecuta un hecho que lo supone en este caso voluntario viene Vivi y se da cuenta que ya era deudora de X persona y se lo vendieron al licenciado Bayron González bueno entonces tengo que seguir pagando y me paga ahí no hay ningún problema de ese acto que hizo pero vamos a la otra situación que se vive y ella no está de acuerdo en seguirle pagando a una tercera persona entonces aquí están las últimas dos líneas del artículo 1448 se ejecuta un hecho que lo supone cuando paga la otra persona como un principio de pago al sesionario ojo o la contestación de la demanda promovida por este por el deudor si el de entonces Vivi aquí está la cuestión si usted no está de acuerdo en pagarle a esa tercera persona usted presenta su demanda y es el juez el que va a resolver en definitiva si se anula la sesión de derechos o es o es válida ya gracias ok y gracias también Vivi por la consulta porque es muy buena inquietud como lo dije anterior entonces con esto muchos van a decir ah bueno es algo es muy raro que se dé entre particulares pero se da entonces lo que pregunta Vivi es magnífico y el artículo 1449 establece que la sesión deberá ser la el sedente o el sesionario ya sea judicialmente o por medio de notario esta diligencia dice que no es necesaria cuando el acreedor está facultado aquí es lo que hablamos de los bancos compañeros cuando yo firmé ese contrato y ella decía que le daba la libertad entonces que esta diligencia no es necesaria cuando el acreedor está facultado por el deudor para ceder el crédito sin notificación tampoco es necesaria en los documentos endosables ojo con esto para también o para volver a tener una mejor idea de lo que consultó vivi esto se data mucho en los contratos mercantiles fíjense compañeros que ustedes creo que todavía no hayan derecho mercantil o ya pero si ya me van a comprender y si no van a entrar ya cuando entren a derecho mercantil se recordarán en el derecho en el código de comercio derecho mercantil hay una figura que se llama letras de cambio y la letra de cambio es un título mercantil que posee un valor es un bien mueble porque se puede mover bueno el asunto que estas letras de cambios pueden ser cedibles pueden ser endosables y puede empezar a circular en el mercado y estas son tanto estas se me ocurre decir esto porque hay otros documentos más mercantiles estos pueden ser cedidos ya sin tanto requerimientos y tanto requisito porque por ser el código de comercio un poco más libre que el código civil entonces eso si se maneja más en el tráfico mercantil entre particulares por eso este 1449 establece que el crédito dice sin su notificación tampoco es necesario en los documentos endosables que puedan endosarse ahí no hay necesidad de notificarle al deudor pero esto se refiere a documentos mercantiles y para vean ese el artículo los que tienen su código el artículo 1451 el que cede un crédito u otro derecho sólo responde de su legitimidad y existencia al tiempo de la sesión salvo que se haya comprometido expresamente con el sesionario a garantizar la solvencia del deudor o que se trate de documentos endosables vean eso compañeros interesantes en 1451 por qué razón porque establece que el que cede responde sólo desde su legitimidad y existencia al tiempo de la sesión qué quiere decir esto compañeros de que el que cedió tomamos el caso que planteó vivi x persona era creadora y me cedió un derecho ese que me cedió a mí es responsable conmigo de la legitimidad de que ese documento fue firmado verdaderamente por vivi con el acreedor debe ser original entonces ese sedente que me cedió ese crédito ese derecho responde a mi persona de la legitimidad de ese documento hasta ahí llega su responsabilidad salvo que se haya comprometido expresamente con el sesionario o sea conmigo a garantizar la solvencia del deudor o que se trate de documentos endosables entonces aquí hay una cuestión o se compromete solo a las legitimidades de que ese documento efectivamente lo firmó vivi es verdadero salvo que en el documento también esa sesión sea comprometido conmigo a la solvencia de vivi entonces en ese caso ya es una extra que también el sedente se puede comprometer y entonces aquí él le exigirió él me garantizó la solvencia del deudor licenciado como que dice que una letra de cambio también es una asociación de derechos sesión de derechos la letra de cambio es un documento mercantil en donde uno se compromete a es un documento que garantiza un un negocio entonces yo le firmo una letra de cambio a vivi entonces y ahí se pone la fecha de pago mire ese es un término ese es un documento como el mercantil es así bien simple imagínense un cheque pero esta es una letra de cambio venimos hacemos letra de cambio fulano de tal yo fulano de tal le firmo una letra de cambio a fulana de tal por la cantidad de tanto entonces viene vivi tiene ese documento donde yo le firmé una letra de cambio por cien mil quetzales y ella me da los cien mil quetzales y ella tiene ese documento y en mercantil es más libre sin necesidad de avisarme viene ella y por eso se llama letra de cambio y de ahí se le pasa esa letra de cambio se la endosa a otra persona y se la puede endosar a otra y ese puede circular al final yo le puedo yo al final puedo terminar pagándole al número quinto poseedor de la letra de cambio eso compañeros y vivi buena pregunta pero eso miren cuando entren a mercantil se acordarán de eso ahí los van a ver puramente como títulos de crédito como documentos valores en títulos mercantiles y el tráfico de estos negocios mercantiles aquí lo estamos viendo porque habla el código civil habla de documentos endosables entonces la letra de cambio es un documento mercantil endosable vino como les dije yo le firmo una letra de cambio a vivi vivi me da el dinero ella se queda con la letra de cambio y ese documento viene y se lo puede dar a a un combate imagínense habemos 85 personas conectadas aquí yo le doy a vivi le firmo a vivi vivi le puede pasar a emerson la letra de cambio y así va corriendo va traficando ojo el tráfico es el movimiento compañeros tráfico mercantiles no tráfico de drogas por favor o tráfico de menores de edad o tráfico de órganos porque lo está moviendo para un lado entonces aquí estamos hablando de tráfico mercantil ojo entonces y puede pasar con luz con astrid para todos lados puede circular esa letra de cambio al final como hay fechas está la fecha a pagar al último que le quede y ya va a llegarse la fecha se va a aparecer conmigo mire pague mire yo tengo esta letra de cambio y me la tiene que pagar y yo no puedo alegar mayor cosa porque así es el derecho mercantil correcto también José entonces yo termino pagándole la letra de cambio a quien me la presente y ahí va a aparecer el endos lo primerito que yo le firmé a Vivi pero ahí vino Vivi se la endosó a fulano está el endoso la firma y todo eso y hasta que al final aparece el que se presentó conmigo también ahí que la tiene y le tengo que pagar yo le tengo que pagar entonces a esa otra persona entonces el asunto Vivi por su pregunta usted dijo la explicación es esta la letra de cambio es un documento mercantil pero que puede ser cedible es pues el que tenga el derecho en la letra de cambio puede ceder ese derecho gracias ok entonces compañeros todo salió porque Emerson estaba ahí mero inquieto con la sesión de derechos y la sesión de bienes y que pasaba y la subrogación entonces compañeros en cuanto a la transmisión de las obligaciones que es el tema que estamos hablando ya vieron que la sesión de derechos se puso interesante con las consultas las inquietudes de ustedes buenísimo entonces nos pasamos a la transmisión de las obligaciones y tenemos la subrogación pero la subrogación ya la explicamos en la forma especial de pago solo que aquí compañeros vean pues Luz creo que hizo esa mención yo les dije que pensaran ustedes para que no se confundan que cuando hablan cuando hablamos de formas de pago la subrogación es una forma de pago especial de pago porque razón porque yo pagué una deuda allá pensamos como lo relacionémoslo al deudor ahora nos venimos aquí a la transmisión de las obligaciones entonces la subrogación habla que con dice con anterioridad se comenta entonces que la subrogación es una forma de pago lo que les estaba comentando y entonces esta figura está estudiada como una forma de pago por subrogación pero también puede ser ubicada como una modalidad de la transmisión de las obligaciones entonces ahora como les dije aquí manda el código civil y el código civil compañeros adopta el criterio de que la subrogación es una forma de transmisión de las obligaciones porque ahí es donde está ubicado y hay varios criterios entonces tenemos los que afirman que es un caso de transmisión del crédito en donde identifican a la subrogación como la cesión del mismo o bien sostienen que el pago hecho por el tercero no es un verdadero pago supuesto entonces hay varios criterios compañeros pero yo no los quiero no los quiero confundir con esto sino yo si quiero gracias porque oído entonces yo quiero que ustedes no sé que les quede claro que la subrogación la podemos utilizar como una forma especial de pago cuando se convierte en deudor pero en cuanto al código civil si está establecido en él está establecido como una transmisión de las obligaciones y por qué razón porque en este momento la el acreedor aquí pensemos también en el acreedor que el acreedor a la hora de desapoderarse en el pago especial de en la forma especial de pago el como que el deudor cumple a través de un tercero aquí podríamos decir que el que el acreedor o que está parte de la transmisión de las obligaciones el acreedor traslada ese derecho a otra persona pero aquí si la tercera persona recibe el crédito pero no termina de pagar ojo con eso ojo con eso entonces el deudor sigue siendo deudor y una tercera persona que se convierte en acreedor entonces miremoslo desde este ángulo compañeros y por ejemplo dice que la subrogación voluntaria se refiere a la forma de transmitir las obligaciones en la cual el acreedor sustituye en el tercero que paga todos los derechos acciones y obligaciones y en este caso no habrá subrogación en el caso del cumplimiento de la prestación por ah bueno esto es aparte pero el asunto compañeros es que es un tercero que paga porque el acreedor está cediendo su derecho entonces aquí está un poquito para que usted diga un link no entendí nada verdad en el pago en la forma especial de pago la subrogación pagó el deudor y ya estuvo pagó el deudor a través de un tercero de este lado ustedes en su chip tienen que moverse para el acreedor yo como acreedor cedí ese derecho se lo devuelvan se lo pasé a otra persona y este otro se puso en el lugar de del acreedor ya sea total o de forma parcial porque el deudor puede hacer que no haya pagado todo y sigue pagando pero ya le va a pagar a una tercera persona entonces compañeros de acuerdo al código civil la subrogación es una forma de transmisión de obligaciones y por eso tenemos y eso tiene está fundamentado como en la transmisión de las obligaciones en la subrogación solo se hace un ejemplo que también es una forma especial de pago si emerson o sea que hablando digamos de la subrogación como una como la como una forma de transmisión de las obligaciones pues con lo que se acaba de explicar prácticamente sería lo mismo es una sesión de derechos o sea lo del lo del artículo 1453 es prácticamente lo mismo que está en el 1443 en el 1443 habla de la sesión de derechos y en el 1453 de la subrogación yo lo que le entiendo es como que la subrogación no importa digamos como transmisión de las obligaciones no importa si el deudor está de acuerdo o no perdón en la sesión de derechos no importa si está de acuerdo o no mientras que en la subrogación el deudor si debería de estar sabido que se va a transmitir ese derecho no sé si estoy no vea pues pero hay diferencia compañeros vean pues ahora miren ya sé me voy a olvidar un poco de la del pago olvidémonos del pago vengámonos a vengámonos imagínense compañeros alguien me está pidiendo conectarse ahorita a las 2026 lo admito o no lo admito yo digo que sí porque tal vez fue uno de los que se desconectó por una falla en su red podría ser ¿verdad? no pierde nada link no excelente Vivi bueno ahí vamos vean pues olvidémonos de las formas de de pago entonces aquí para ya no para no confundir para tratar de aclarar esto y no no tengan pena la otra clase vamos a seguir con esto ya no voy a hablar de las formas de pago sino nos vamos a ir de una vez a la transmisión de las obligaciones pero sí quería hacer esa aclaración entonces se vean pues en la cesión de derechos el acreedor puede ceder sus derechos sin el consentimiento del deudor miren es que ya sé por dónde está la confusión con ustedes el asunto es que yo los mandé voy a tener que hablar del pago allá los hablé les mandé que pensaran como como deudores como quien dice que aquí no ojo entonces aquí ahí está el fallo y es mío por lo que dije el acreedor puede ceder su deudor aquí el acreedor tiene el derecho y lo cede se lo da un tercero estamos y la subrogación hay más interés del tercero en pagar esa deuda ok miren pues no escuchen la sesión de derechos el acreedor anda viendo aquí estamos tal vez así el acreedor y con eso terminamos compañeros estuvo bonito el tema hoy me gustó interesante porque lo ponen ustedes a pensar y a relacionar todo con el código y el tema la sesión de derechos el acreedor anda con el documento en la sesión de derechos y aquí estoy tengo su listado compañeros aquí estamos ya casi terminando de calificar trabajos y todo entonces el acreedor ojo aquí está la diferencia de Emerson para todos los compañeros y los felicito y les agradezco los que han estado participando esto aclara miren a veces a uno se le escapan ejemplos o algunas cuestiones que deben darse y ustedes ayudan a que escuchen buenísimo hay que explicarlo bueno yo soy acreedor ando con mi documento que me acredita que fulano de tal es mi deudor y yo ando con este vendiéndolo yo quiero vender esto eso es sesión de derechos yo voy con alguien voy con Vivi Vivi miren tengo este derecho tengo este derecho en donde le digo a Vivi en donde vamos a poner a Emerson de deudor en donde fíjese que Emerson me debe 100 mil quetzales aquí tengo el documento pero faltan para que él termine de pagar faltan 7 meses Vivi deme 70 mil quetzales y yo le entrego esto ya porque me surgió una emergencia yo necesito ahorita 70 mil quetzales porque Vivi si se va a meter a este negocio no va a ser así de porque va a ser una causa de buena voluntad estamos hablando no porque tampoco sea mala persona no porque estamos hablando de negocios compañero entonces ella va a querer ganar algo entonces como yo me surge una necesidad yo le vendo le cedo dice sesión de derechos pero es porque prácticamente le estoy vendiendo este derecho y le digo a Vivi Vivi mire venga cómpreme esto deme 75 mil ahorita imagínense que el otro no me ha pagado o algo llegamos a un acuerdo ella se queda con este crédito y entonces Emerson le va a tener que seguir pagando ella ella el negocio ella donde va a ganar va a ganar conmigo solo que va a ser más despacio ya me entendieron esa es una forma de cuando hablo de 75 mil es porque la verdad el crédito fue por 50 mil pero más intereses ya yo ya voy a ganar 25 mil quetzales e iba a ganar hasta 175 mil más si esperaba el cumplimiento total del crédito pero como tengo una necesidad habían 50 mil ya recupré mis 50 mil que invertí por haberse los dado a Emerson y aparte de eso ya si Vivi me da 75 mil yo ya me gané 25 y Vivi va a seguir con el crédito porque ella le va a sacar 75 mil 100 mil 125 mil hasta donde llegue el acuerdo también va a ganar solo que de una manera más despacio entonces sesión de derechos yo ando vendiendo mi derecho contrario a subrogación yo soy el acreedor y viene Vivi y sigamos con los mismos elementos personales Emerson sigue siendo el deudor y yo el acreedor en la sesión de derechos yo le ofrecí el derecho a Vivi sesión de derechos olvidemos de la sesión vamos a subrogación es Vivi la que sabe que Emerson tiene una deuda conmigo y entonces Vivi viene aquí conmigo y ella es la que me propone pagar la deuda de Emerson esa es la diferencia compañeros licenciado ya la subrogación que gana el tercero es que todos van aquí miren ojo en tanto en la sesión de derechos como en la subrogación todos van a ganar menos el deudor así de sencillo ¿qué va a ganar? ah por supuesto los acuerdos a que lleguen a usted por ejemplo usted tiene una en este caso de la subrogación para que usted venga a ofrecerme pagar la deuda de Emerson algún interés a detener ¿cuál es? ese sí ya no lo sé yo correcto por eso les dije así aquí no es de buena voluntad hablen bien puede haber alguien que sí pueda quiera ayudar a alguien pero pero la realidad la pregunta que hace que hace Vivi es posible ojo es posible que la deuda que tenga Emerson conmigo me la está garantizando con un terreno ubicado en algún lugar en donde Vivi le interesa por el tipo de negocio que ella tiene o sea le interesa ese lugar entonces y a lo mejor ya se dio cuenta que Emerson está un poco apretado económicamente entonces viene ella y me paga o trata me propone imagínense para para aterrizar en el tema yo le acepto y hacemos el negocio y ella me paga y entonces ella ya se queda con Emerson Emerson le empieza a pagar pero entonces ya vino Vivi porque ella era interesada por algo me subrogó me hace un lado y ya se queda ella con Emerson entonces allá viene su aptitud de negocio y empieza a proponerle al otro que le venda ese terreno ya me hizo a un lado a mí era lo interesante era lo que ella le interesa ella me dice yo que gano o que gana lo que ganaba este que entró a subrogar es eso tenía interés en eso y podemos llegar un poco más lejos donde hay maldad podría decirse puede ser que ya se dio cuenta a esta persona que el otro no va a poder pagar y entonces este que me subrogó va a ejecutar al otro para quitarle la propiedad estamos compañeros hoy sí sí licenciado gracias excelente termino con esto repito otra vez sesión de derechos el acreedor yo ando ofreciendo yo ando ofreciendo la cuestión este crédito yo lo quiero vender sesionar quiero dinero por el contrario la subrogación alguien viene a proponerle al acreedor pagar la deuda esa es la diferencia compañero entonces emerson si hay diferencia esa es muchas gracias estamos compañeros excelente buen tema y seguimos con esto de plano ahorita a los que le pusieron interés gracias vivi buenas inquietudes vamos a ver cuál es su otro apellido vivi al cuadrado hernández hernández ok perfecto muy bien entonces compañeros buena noche fue bonito el tema y seguimos avanzando fíjense que no me dio la respuesta Manuel me quedé hoy era la y mire usted era el primero que tenía que activar hoy decirme tal cosa bueno y yo también quedé que que de qué hablamos Manuel por favor se me olvidó pero si lo voy a anotar que yo lo dije cuál fue la pregunta era sobre el principio que hacía que el derecho penal fuera como que la última ratio ah ok hoy mismo lo 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 investigo y y entonces habla como y me gusta su seguridad así me gusta la seguridad entonces compañeros terminamos para hay un compañero que acaba de preguntar notas de planos acaba de conectar porque yo mencioné que estoy estamos calificando trabajos y examen entonces creo que hay sentido común verdad vean compañeros termino lo estoy aburriendo yo creo sentido común en coordinación con otro abogado le pregunto mire Lick por unas cuestiones que estamos viendo hay cuestiones de política le pregunto nos conectó otro abogado entonces yo le pregunto Lick disculpe nos podemos reunir tal día magnífico me escribe a qué hora escuchen pues el abogado a qué hora o sea esa forma está dando como la libertad que él dispone de algún momento entonces vengo yo y le escribo que si podía tener audiencia temprano le pongo si a las 11 no puedo a esa hora licenciado porque trabajo salgo a las 4 entonces ¿por qué me dice a qué hora? yo creo eso no es de derecho eso es de sentido común ¿ya? entonces compañeros buena noche fue un gusto conectarme con ustedes y nos seguimos viendo en la otra clase feliz noche y nos seguimos en la otra clase